Solemos pensar que la brujería es algo malo y misterioso, emparentado con las hogueras del santo oficio, los aquelarres, las misas negras, las cabezas de chivo o las invocaciones al poder maligno de Satanás, el gran cornudo. Sin embargo, esta es sólo una visión simplista y hasta supersticiosa del asunto. De hecho, la brujería no es sino un modo de aprender al universo y como tal es tan antigua como el propio género humano. Existen miles de sucesos, palabras, gestos y maneras de comportarse que nos resultan normales, comunes y corrientes y que sin embargo son hijos directos de la brujería. El simple saludo de los buenos días no es sino una invocación mágica positiva en la que deseamos un bien a nuestros semejantes. Sin embargo, hoy en día prevalece el pensamiento supuestamente racionalista y resulta demasiado fácil despreciar lo mágico acusándolo de supercherías e incluso de ignorancia. Analicemos a la brujería sin prejuicios, con el ánimo abierto y veamos si en verdad es una mera superstición o en ella se esconde una sabiduría milenaria que nada tiene que ver con hechiceras voladoras, sombreros cónicos o gatos negros. La brujería no es sino una forma tan antigua como la propia humanidad de aprender el universo, como ya se ha mencionado. Se trata de un sinfín de recetas, palabras, gestos insignificantes que en ocasiones calificamos de supersticiones y a veces ni siquiera les prestamos atención. La brujería convive día a día con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y en ocasiones incluso cuando estamos dormidos. El investigador francés Jean-Louis de Gaudens dice que toda magia, toda brujería, reposa sobre una concepción particular del mundo y de sus habitantes visibles o invisibles, según nos enseñan los etnólogos. Él dice que no somos sino el soporte, la manifestación de fuerzas conscientes, a veces agresivas, a veces indiferentes, pero siempre temibles. Quienes creen en la brujería piensan que esas fuerzas se hallan esencialmente vivas, ya que emanan de los dioses, de los muertos o de los genios. Para estos creyentes las fuerzas intangibles son accesibles a los ruegos o a los razonamientos y sensibles ante las amenazas. El caso es que se puede tratar y entrar en contacto con ellas. Según el profesor Serguez Saunerón, la brujería es el esfuerzo empleado en identificar esas fuerzas, en comprender el motivo de su acción, en regirlas y en vencerlas. Tal como afirma en su libro Le Monde du Sorcier, El Mundo de la Hechicería. Para los etnólogos ortodoxos, la única ley reconocida en el universo mágico es la de los retornos analógicos. Es decir, no se trata de una investigación razonable que busque explicar un efecto a través de una causa, sino de la negociación de un resultado por medio de un rito que no tiene que ver lógicamente con el fenómeno. Un ejemplo de lo anterior sería el de un médico, quien jamás prescribiría una cataplasma sobre una pierna de madera. Sin duda, la brujería cotidiana es una derivación de la magia de los tiempos antiguos en los que los sacerdotes proponían para la iniciación un verdadero sistema de interpretación del mundo. Por supuesto, los hechiceros actuales han olvidado la mayor parte de las reglas y las leyes de aquel tiempo y no recuerdan sino unas pocas recetas que casi siempre se han tergiversado y cambiado a través del paso del tiempo. Por supuesto que lo anterior no quiere decir que debemos despreciar la magia con la falsa superioridad de los científicos modernos, porque después de todo hay en el aire una pregunta inquietante que aguarda una respuesta y es que si todos los seres humanos tenemos ese poder que era exclusivo para los brujos. Antes de intentar responder la cuestión, puntualicemos algunas cosas. En primer lugar, la magia y la brujería no son causadas por una concepción primitiva del universo que contraste con la nuestra, supuestamente más profunda e inteligente. Simplemente ambas, magia y brujería, proceden de otra interpretación de la realidad en la cual los fenómenos de la naturaleza obedecen a leyes distintas a las comúnmente aceptadas. De acuerdo con esto, en nuestro alrededor existen fuerzas invisibles y estas se ejercen sea cual sea el nombre que se les vaya a dar, ya sea dioses, espíritus o cualquier otro. En cuanto a lo que podemos llamar brujería cotidiana, de Gaudensi dice que cada mañana saludamos a nuestros conocidos con un sonoro buenos días y si un amigo estornuda, nos apresuramos a decirle salud. En las carteras guardamos la foto de nuestros familiares o de personas muy queridas y cercanas. Y por estos simples hechos, quizá nosotros ignoremos que ya somos brujos. Ya que la brujería se aplica a todo aquello que la ciencia, al menos hasta hace poco tiempo, jamás pensó en controlar, y nos referimos a cuestiones como el amor, el odio o el azar, por ejemplo. Quienes practican la brujería están seguros de poder actuar sobre las mencionadas cuestiones, empleando para ello fórmulas e invocaciones convenientemente enunciadas que atraigan a las fuerzas benéficas o manéficas, según sea el caso. Palabras de amor murmuradas a un sencillo retrato irán directo al corazón de la persona evocada, por ejemplo, con tal de que las modalidades mágicas sean respetadas. En cambio, un pensamiento de odio y rencor proyectada contra una fotografía dañará análogamente al sujeto que dicha imagen represente. ¿Cómo es posible que suceda algo semejante? Aunque para las personas resulta difícil de admitirlo por sentido común, existen numerosas evidencias de que los hechizos, ya sean de amor o de odio, poseen notable efectividad. Citemos de nueva cuenta a de Gaudensi. Él dice que el brujo pone verdaderamente en marcha unas fuerzas desconocidas y con unos medios que son desproporcionados para la acción. Un retrato, alfileres, un poco de sangre, unas fórmulas a veces extrañas, tan antiguas y otras demasiado curiosas. Independientemente del trabajo, muy lejos del hechicero que los realiza, alguien experimentará los sentimientos e incluso las sensaciones que se desea implantar en su ser. ¿O será la casualidad la que doblegue sus caprichos a las voluntades de aquellos que utilizan la brujería? Es claro que en estos fenómenos resulta muy difícil, por no decir imposible, descubrir relaciones de causa y efecto. Es por ello que con el curso de los tiempos se han introducido muchas incertidumbres en la manipulación de las fuerzas de la brujería, siendo este un campo en el que no interviene la lógica. Las fórmulas, por otra parte, se han alterado, se han transformado los antiguos libros de magia en pequeños recetarios, ya que los grimorios actualmente cuentan con ciertas especificaciones técnicas del hechizo que sería difícil seguir o con materiales poco convencionales que en nuestra época sería difícil de conseguir. La cuestión entonces es separar los procedimientos falsos e inoperantes, incluso peligrosos, de las buenas técnicas mágicas. Una vez logrado esto, uno puede darse cuenta de que las supersticiones inmemoriales poseen muy serios y profundos fundamentos. En una célebre frase, San Agustín afirmaba que el gran motor del mundo es el amor. Con esto se explica que a través del tiempo, la brujería haya intentado el dominio mágico de ese sentimiento universal de vida. Resultaría imposible enlistar todas las técnicas y procedimientos creados por la humanidad para hacer encantamientos, sortilegios y demás hechizos mágicos relacionados con la parte más noble de nuestros sentimientos. De esta manera, cada pueblo y en cada época tiene los propios. En ocasiones se trata de meros gestos sin importancia. Sin embargo, otras veces hay una verdadera conquista psíquica de la voluntad de una persona determinada, siempre y cuando todo se haya llevado a cabo siguiendo las reglas preestablecidas. Como ya se ha comentado, los procedimientos de la brujería se basan en la analogía y la transferencia. Pero, ¿a qué nos referimos con estos dos conceptos? Veamos un ejemplo. Alguien toma la fotografía del hombre o de la mujer que desea conquistar y sobre la imagen que sirve de soporte se entrega a ciertos ritos propicios para movilizar la energía y proyectarla en dirección de esa persona a la que se le desea dictar un sentimiento de dulzura. En ocasiones se usa, en lugar del retrato, una figurita con la que se aseguran los expertos que los resultados sean mayores. Para la confección de esta figura se utiliza cera, virgen o médula de saúco y si al modelarla se introduce una parcela física, es decir, algo perteneciente a la persona puede ser un cabello, un recorte de alguna uña, etc. Todo saldrá supuestamente mejor. A partir del muñeco o muñeca se proyectan los deseos y la voluntad quien terminará por doblegarlos. Lógicamente, esa proyección mágica no obedece ni tiene cosa alguna que ver con las leyes conocidas de la física ortodoxa. Aunque cabe hacer un paréntesis de Jean-Louis de Gaudensi hablando de la telepatía que ésta opera sin tener en cuenta el espacio y el tiempo. Así pues, se trata de respetar la tradición, las reglas de este universo misterioso en el que se penetra. De ahí que se recurra a materias como la numerología sagrada, la astrología u otras áreas ocultas que gobiernan en esos mundos desconocidos a través de los cuales operan los procedimientos mágicos. Al parecer, los métodos mágicos como los que se emplean para conquistar amorosamente a una determinada persona no dependen tanto del rito en sí como de la personalidad psíquica del brujo. Así, mientras uno fascinará a la mujer de su vida con sólo escribir su nombre o algún signo cabalístico sobre un pedazo de papel que enrollará con tres o cuatro cabellos de la persona elegida otro que se habrá pasado la vida entera estudiando y analizando los textos de magia más herméticos será incapaz incluso de hacer que la dama en cuestión se digne siquiera a voltearla a ver. Esto confirma que la hechicería no obedece a una sola de las leyes que rigen nuestros habituales comportamientos que las fuerzas desconocidas que pretende gobernar les resulta imprevisible. Para los parapsicólogos que comienzan a estudiar este asunto indican que se debe posiblemente a que las fuerzas mágicas no son realmente externas al hombre que las manipula el odio es el reverso del amor la otra cara de la misma moneda llamada pasión y hay tantos maleficios para proyectarla como sortilegios para seducir El proceso por lo tanto es exactamente el mismo en los dos casos salvo que las fuerzas son condicionadas por el rito y sobre todo por la intención de destruir y no de amar Según el investigador europeo Piove existen cinco soportes para el embrujamiento de odio Puede ser igualmente mediante una figurita a través del corazón a través de una figurita despersonalizada como una medalla cadena etcétera o por medio de un sapo ¿Sí? Por medio de un sapo Aunque habrá que recordar que muchos de estos hechizos provienen de siglos pasados como este último Pop continúa diciendo que estos trabajos deben perpetrarse preferentemente durante la noche mientras la luna se encuentra en una de sus casas desafortunadas para ayudar a la eficacia de la operación para lo cual se requiere tener cierto conocimiento de la astrología Un aspecto maléfico de la luna con Marte o Saturno situados en el signo de Géminis o de Cáncer por ejemplo favorecería los resultados Al igual que para el amor aquí también habrá métodos de brujería que no requieren conocimientos astrológicos especializados Todo depende dice de Gaudensi de la calidad del sentimiento que uno quiera atraer hacia su adversario Los libros de magia se encuentran llenos de fórmulas propias para provocar los peores desastres en otros Lo que importa para su efectividad práctica es la voluntad del operador y su facultad para proyectar la desgracia sobre el adversario Lo anterior no significa que los brujos sean inmunes a los hechizos De hecho los libros de magia consignan determinadas fórmulas de contramaleficios para defenderse de los ataques de los enemigos Según de Gaudensi a ese nivel recientes experiencias científicas han demostrado que existían protecciones psíquicas de eficacia indiscutible tanto si el maleficio ha sido proyectado conscientemente como si no Podríamos seguir hablando largamente sobre este fascinante tema y adentrarnos detalladamente en las diversas formas de efectuar magia y en brujos Después de lo visto hasta aquí puede darnos una idea sobre lo que representa en realidad la brujería Entender que no se trata de las imágenes de los aquelarres o de las brujas con sus altos gorros y la escoba que vuela porque como hemos dicho todos tenemos ese poder de brujos de una u otra manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!